En lo que va del año, se han registrado en promedio 83 homicidios todos los días. En este contexto generalizado de violencia, la noticia de una ejecución podría pasar inadvertida, pero lo sucedido hoy en una plaza comercial en la zona de Polanco de la Ciudad de México no es cosa de todos los días. Cerca de las 3 de la tarde fue ejecutado un hombre quien, según las autoridades de la capital, formaba parte del cártel de los Alellano Félix en Tijuana. Los disparos causaron pánico entre los visitantes a la plaza. Una persona más resultó herida. Los detalles los tiene Carlos Guerrero. Minutos después de las 3 de la tarde, un hombre fue atacado a balazos en la cafetería Starbucks dentro de la plaza Carso, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Según testigos, un hombre armado disparó contra la víctima, mientras consumía alimentos en las mesas exteriores. Hubo un tiempo en silencio después de ese primer disparo y de pronto empezamos a escuchar mucho. O sea, fue algo de segundos de pa, 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 pa. Todo el mundo empezó a gritar, todo el mundo empezó a correr y veo de las escaleras eléctricas que vienen de bajada. Una persona recibió un ataque directo, es decir, no fue un asalto, no fue, o sea, llegan directo y lo agreden al parecer con cuatro disparos. Esta persona pierde la vida. Empleados y clientes de la plaza y de comercios aledaños buscaron refugio bajo mesas y en bodegas de algunos establecimientos. Otros fueron evacuados. Es que realmente todos corrimos a meternos al piso. O sea, los clientes se tiraron al piso y el cliente cerró la cortina y de ahí pues todos corrimos a meternos a la cocina. Había gente con crisis nerviosa. Sí, demasiado. Autoridades capitalinas informaron que la víctima fue identificada como Julio César Soto Mesa o César Mesa Soto de 42 años de edad, originario de la ciudad de Tijuana y quien contaba con antecedentes penales. Contaba con una orden de aprehensión en el estado de Oklahoma por tráfico de drogas. De hecho, la orden de aprehensión en Estados Unidos se refiere por tráfico de drogas peligrosas. Y esta persona tiene diversos flujos migratorios frecuentes a Panamá, Cali, Colombia, San Diego, California. Estamos por confirmar que sea la misma persona en el 2020 de una persona detenida en Zulia, Venezuela, también por delincuencia organizada. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que ya analiza las cámaras privadas y del C5 para identificar a los responsables de la agresión directa. Podemos presumir al momento de que está relacionado obviamente con delincuencia organizada y podemos creer que ese es el móvil, sin embargo no nos gusta especular.